Brian, no se han presentado bloqueos hasta el momento. ¿Van a seguir caminando de esta manera pacífica? Vamos a seguir caminando de manera pacífica hasta llegar al Ministerio de Transporte. Bien, van a llegar al Ministerio precisamente. ¿Saben si de pronto el ministro los va a atender o va a escuchar sus peticiones? En este momento no sabemos si nos va a atender o no. Lo que queremos es que se nos tenga tenido en cuenta todos los proyectos que estamos necesitando. Y lo que queremos es cambiar la mesa de diálogo porque los representantes que tenemos allá no nos están representando como debe ser. Brian, ustedes piden que se legalice el transporte aún así. Hay personas de la ciudadanía que aseguran, han tenido problemas con los bicitaxis porque dicen que algunos no cumplen normas de tránsito o no son seguros. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, lo que pasa es que es como todos los gremios. En todos los gremios hay inseguridad, no se puede negar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos es legalizar los bicitaxis a motor, a motor de gasolina. Porque eso es lo que quieren es legalizarlo a pedal. Y de esto viven muchas personas, muchas familias, muchas personas terceras de edad, viven de esto. O personas discapacitadas que no tienen ningún trabajo ni nada, viven de esto y no pueden trabajar como burros para estar echando pedal. Brian, este solamente es un grupo. Al ministerio llegarán otros grupos, otras manifestaciones. ¿Cuántos esperan allá aproximadamente? Allá estamos esperando más o menos cinco grupos más que vienen de todas las localidades. Perfecto. Brian, gracias por acompañarnos a esta hora en Arriba, Bogotá. Es el panorama que se vive a esta hora entonces en este lugar. Continúan las manifestaciones. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Transmilenio porque...